Sonríalo, estamos filmando, sonríalo, estamos comiendo, sonríalo, estamos soñando y sonríalo, que le estoy cantando, sonríalo, estamos lamiendo, sonríalo, estamos bebiendo, sonríalo, estamos matando y sonríalo, que le estoy mintiendo. Una sonrisa, no se le niega a nadie, una risa, que le haga más liviana la vida y que la muerte se quede dormida. Una sonrisa, no se le niega a nadie, tu cara tiene que estar feliz, relajada, aunque tu corazón pegue patadas. Sonríalo, estamos filmando, sonríalo, estamos pegando, sonríalo, estamos echando y sonríalo, que le estoy cantando, sonríalo, estamos lamiendo, sonríalo, estamos bebiendo, sonríalo, estamos matando y sonríalo, que le estoy mintiendo. Una sonrisa, no se le niega a nadie, una risa, que le haga más liviana la vida y que la muerte se quede dormida. Ah, ah, una sonrisa, no se le niega a nadie, tu cara tiene que estar feliz, relajada, aunque tu corazón pegue patadas. Dormida, se quede dormida, La muerte dormida No se quede dormida La muerte dormida No se quede dormida La muerte dormida No se quede dormida Una sonrisa no se le niega a nadie Una risa que haga más liviana la vida Y que la muerte se quede dormida Una sonrisa no se le niega a nadie Tu cara tiene que estar feliz, relajada Aunque tu corazón pegue patatas Sonrella, lo estamos filmando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!